Ok chicos, pues ya llegamos a la casa y vamos a comenzar con el video de Ravana. El que estoy haciendo es... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video de lo que como en un día cuando como crudo y vegano. Ok, no voy a poner todo el video... ¡Ay, cállate! Es que no le atinaba. No voy a poner todo el video porque duró un buen, pero este le voy a adelantar a la parte donde está preparando el pre-desayuno, que así lo llama ella en otras ocasiones. Así que vamos a adelantarle. Ok. Hola, comenzamos con el video. ¿Losados? Vamos a hacer esto. Primero que nada, siempre comienzo mis mañanas con agua con limón. Me tomo un litro, un litro y medio. Esto ayuda a alcalinizar. Ok. Un litro o un litro y medio de agua con limón. Yo sinceramente no creo que me acabe un litro y medio. Entonces voy a hacer un litro. Este botecito que tengo aquí le cabe un litro. Entonces vamos a ponerle... A ver... No voy a tener los mejores ángulos porque hoy es un día en el que tengo que editar y tengo muchísimas cosas que hacer. Así que vamos a hacerlo así como si fuera normal de todos los días. Y aquí está... Enfoca. Ahí está. Le ponemos unas gotitas de limón. ¿Listo? Disculpen muchísimo mi manicura. Que la traigo feísima. Ok. Vamos a llenar esto. Ok. Ya quedó. Ay, perdón en la cara, pero es que sabe malo. A mí no me gusta. Pero pues sí tiene muchísimos beneficios para tu cuerpo y todo eso. Yo nunca lo hago, sinceramente. Pero pues es un reto. Vamos a cumplirlo. Me voy a tomar todo esto mientras consigo encontrar un coco porque se me olvidó comprar coco. Y aquí en el patio de la casa hay unas cuantas palmeras, así que voy a ver si encontrar un coco tirado por ahí para usarlo para nuestro desayuno. Ok. Mientras me voy a ir tomando eso. Nos vemos un ratito. Ya me arreglé. ¿Se nota? Un poquito. Este... Me recogí el cabello porque está haciendo muchísima calor. Son las... 10.25. No puedo creer que sea tan tarde y yo todavía no haya desayunado. Pero apenas me logré terminar el agüita con limón. Y eso que fue solo un litro. Ella casi siempre se toma litro y medio. ¿Qué le pasa al enfoque que se está volviendo loco? Ok. Pues a ver, déjame agacho. Ahorita estoy editando. Voy a editar unos videos que se van a subir posiblemente... Si termino pronto se suben hoy jueves, si no hasta el lunes o martes más o menos. Y pues ahorita lo que hice en cuanto llegué, puse a congelar unos plátanos porque no tenía plátanos congelados. Porque el desayuno, miren lo que es. Van a ser plátanos congelados y tú puedes escoger los plátanos que tú quieras. Estos son entre 3 y 4 plátanos congelados. Voy a agregar zarzamoras congeladas, pero tú puedes usar cualquier otra mora que quieras. Un poco de coco, pero también puedes usar coco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Al fin, 10.50 de la mañana vamos a desayunar nuestro rico smoothie bowl. La verdad que está muy rico. Sientes que te estás comiendo un postre en vez de un desayuno. Pero está equilibrado. Y pues según Ravana... Rav... Uy, se me trabó la lengua por el lado. Según Ravana es un plato completo. Entonces, pues, vamos a disfrutar y nos vemos a la hora del primer snack. Yo no puedo. Es demasiado y no le he bajado ni siquiera la mitad. Muchísimo. Yo no... Es lo que les decía al principio del video. O sea, ella come demasiadísimo. Pero su cuerpo ya está acostumbrado a eso. Yo no me lo puedo acabar. Me puse más granola porque no me gustaba la textura de que era el puro smoothie y todo eso. Pero estaba hasta aquí. No le he bajado nada. No le he bajado nada y ya me llené. Pero bueno. Imagino que es tanta cantidad porque el cuerpo lo digiere rápido. Pero sí está muy difícil. Bueno, para mí, acabármelo todo. Aparte, como que los plátanos estaban muy dulces y me estoy empalagando un poco. Yo creo que para la próxima, si vuelvo a hacer, no le voy a poner dátiles porque de por sí ya se siente dulce. Más el dulce de los dátiles, pues... No. Yo cuando he preparado este, lo he preparado diferente, con coco así más atractivo. Y le pongo muchísima fruta arriba. Poquito smoothie y mucha fruta. Y así los sabores van cambiando. Pero yo creo que lo que no me permite terminármelo tan cómodamente es que pues toda la mezcla tiene un solo sabor. Y no es de ir probando saborcitos diferentes en cada bocado. Pero ni modo. Me lo voy a acabar. Yo creí que iba a disfrutar un poquito más este reto, pero no. Pero me lo voy a proponer. Tener un día súper saludable y vegano a la semana para empezar a eliminar un poco las carnes y los productos animales de nuestra alimentación. Pero no por completo, porque nos encanta comer carnita y todo eso sabroso. Cuando me lo termine, les enseño el plato. Les prometo que no lo voy a tirar. A mí no me gusta tirar comida. Entonces, ya que me lo acabe, les enseño cómo queda mi plato. Ahí está. Rico, pero ya me enfado. Pues aquí sigo. Ya terminé de editar. Ya se está subiendo el video. Ya fui por Hanay. Aquí está la preciuchura. Di hola, mi amor. Hola, hola. Hola, hola, belleza. Hola. Ya fui por ella. Ella está comiendo lentejas con aguacatito. Aquí tengo su plato y su cuchara. Lentejas con aguacate. Está tomando agua, ya vieron. Y yo sigo con esta cosa. La metí al congelador porque la textura me empezó a dar cosa. Y ahorita la saqué. Son las dos y media de la tarde y todavía no me puedo acabar el desayuno. Pueden creerlo. Ahorita voy a intentar terminármelo porque ya quiero cambiarle de sabor. Ya quiero... Todavía ni siquiera me he hecho el segundo... El primer snack, perdón. Entonces me falta el snack, me falta la comida, el segundo snack y la cena. No puedo creer que esté todavía en el primer platillo y no pueda salir de él a las dos y media de la tarde. Así que me voy a apurar a ver si me lo puedo terminar para ya continuarle porque ya tengo ganitas como de... No tengo hambre, pero ya tengo ganitas como de otro sabor. Y Hanay sigue tomando agua, ¿verdad mi amor? ¿Verdad que sí, princesa? Se portó muy bien en la guardería, ¿eh? Bueno, voy a seguir comiendo a ver si por fin me puedo acabar esto. Y nos vemos en un ratito. Ok, amigos. Pues así es como se ve la comida. A ver. Me enfoca. Ok, así es como se ve la comida de Ravana. A ver. Así es como se ve la comida del mediodía. Que es una ensalada muy colorida. Ahorita voy a... Este... Desinfectar las verduras. Ya estoy en eso, de hecho. Aquí tengo las espinacas. Y acá tengo los demás vegetales. Aquí están. Los voy a desinfectar y ahorita les enseño cómo me quedó mi ensaladita. Hanay ya se durmió. Está descansando. Mientras voy a aprovechar para hacer la comida, comer y todo eso. Ok. Nos vemos en unos minutitos. Estoy con un sueño. No sé si sea por lo que he comido o... O porque realmente esté cansada. Pero yo creo que es más por lo que he comido. Porque no me siento con mucha energía. Porque es algo que no acostumbro. Así que, pues, vamos a seguirle a ver qué tal nos va con la comida. Así quedó nuestra ensaladita. Se ve deliciosa. Me la voy a comer. Nada más que me llegó visita, ¿ok? Nos vemos más tardecito. Este va a ser mi snack. Buenos días, amigos. Fui un total fracaso en el reto de ayer. Estoy muy encandilada porque me está dando casi directo el sol. Pero, bueno, perdonen mis ojos así como cerrados. Este, ayer estaba haciendo el reto de comiendo 24 horas como Ravana. Pero me llegó visita y fuimos a comer a un restaurante y después a cenar café con pan. Y ya no pude terminar ese reto. Espero luego volverlo a intentar y a ver si ya me sale. Porque la verdad, sufrí bastante. Eran casi las 3 de la tarde y yo todavía no me podía acabar el desayuno. Pero, pues, luego lo volveré a intentar a ver si ya puedo. Me voy a asegurar de que ese día no voy a salir para nada. Porque yo sé que si salgo voy a comer en la calle. Y, pues, discúlpenme. Espero tengan un bonito día. Y si ustedes han intentado hacer esto y les ha pasado lo mismo que a mí, déjenmelo en los comentarios. Porque me siento culpable de no haber podido terminar ese reto. Y no quiero ser la única a la que le haya pasado eso, ¿ok? Pues, nos vemos después. Ahorita salí de hacerme la sesión láser, la número 7. Sí, la número 7. Y, pues, va todo bien. Me entrevistaron para ver qué tal va el crecimiento del bello y todo eso. Y, al parecer, sí voy a tener que hacer las 8 sesiones o posiblemente un poquito más. Pero vamos a un excelente ritmo. Espero que este video les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.